Fijate, una moneda de plata, que en realidad es un medio dólar medio dólar, que fijate que así lo voy a agarrar y lo voy a guardar lentamente y tranquilamente en el bolsillo se ve perfecto, ahí lo mojamos al bolsillo ahí está, perfecto medio dólar ahí en el bolsillo se desmaterializa es increíble pero no solamente viaja, fijate que es un elemento sólido ahí, y la mesa un elemento sólido mira que loco es es una cosa maravillosa y también puedes hacer así y que desaparece en realidad no desaparece, porque en realidad hace así y baja y se materializa cuando uno quiere no se puede ¿entendés? vamos a hacer una cosa, te lo voy a llevar, te lo vas a llevar de regalo porque en realidad a mi me gusta cuando hago este juego regalártelo en medio de oro regalártelo porque es un recuerdo muy importante pero va a ser una cosa, llevártelo más grande porque si no, no vas a ver nada muy bueno, muy bueno muy bueno jajaja